La encarnación Ahora vamos a la presentación de Luis de Izaguirre y Maura en la que va a presentar el proyecto de un grupo impulsor de un gestor de corpus orales público y multilingüe Así que tienes la palabra Luis Mientras nos cargan el powerpoint me dirijo a los presentes también a los que nos siguen por internet e incluso a los que puedan ver esto en el futuro El objetivo de esta comunicación es hacer un llamado a crear un grupo que pueda impulsar un gestor de corpora orales para cualquier lengua mayoritaria, minoritaria en peligro de desaparición o incluso ya desaparecida pero de la que se conserven documentos sonoros Hola Me falta el powerpoint Ah, tengo que hacerlo yo No, 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 no está Ya ahora pones Ah, espera Ah, espera ¿Eso ha de compartir? ¿Se ha de compartir? Ah, ¿on me es? On el tens? El tenia en la carpeta número 13 Carpeta número 13 Espera Ah, sí Ah, mira Ah, mira Espera, espera Aquí Aquí Vale, el meu powerpoint és... Suposo que aquí Sí Això? Sí Bueno, és un... És un vídeo? No, no, doncs encara... Això és després Espera Espera Això és després, espera Xitxitxi Ah, això Surti Espera Ah, ara Surti Ara Aquest? És això És això? És això? Sí Espera, això està en moda És així? No? Bueno, ja em va No, perquè ho han de fer d'allà No fa res que hi hagi aquesta petitona Sí Sí No fa res que hi hagi aquesta petitona ¿Com? Aquesta petitona La deixo? Aquesta Després sí Però la tric La tric No, no, no La deixo Sí Gràcies Bien Con el QR Si capturáis el QR Tendréis el El PDF Con el powerpoint Y dentro Habrá otro QR Para la presentación Merci bien Vale Vale Entonces Decía que me dirijo a los presentes A los remotos Y a los futuros Porque Como presentaré Tenemos ya una herramienta Para hacer eso Pero la utilizamos solamente En la intranet Del Institut de Estudis Catalans Porque hay muchos problemas Con el Poner los materiales en público Y necesitamos una herramienta Hecha con criterios profesionales Por lo tanto A plantear el objetivo Habrá una demostración Y luego un resumen De características fundamentales Y de objetivos A conseguir El Institut de Estudis Catalans Tiene un corpus Escrito de 60 millones de palabras Con el cual Ha mejorado la calidad Del diccionario normativo Y de la gramática Pero ahora Ha empezado a trabajar También con lengua oral Por lo tanto Ha empezado a producir Herramientas Para que los académicos Puedan consultar Esos documentos sonoros Y mejorar la calidad De sus productos Normativos Pero Eso tiene el problema De que no se puede poner Tranquilamente internet Hay lo que le llaman El ransomware O sea Piratas que capturan Los datos Los criptan Y exigen rescates La Universidad Autónoma De Barcelona Ha estado un año Con su intranet Secuestrada Por piratas Entonces Es una preocupación Legítima Que exige Un planteamiento Más ambicioso Para el cual Creemos que es necesario Que nos agrupemos El máximo De universidades Que quieran trabajar O grupos de investigación Que quieran trabajar En ello Entonces En este otro QR Encontrarán ustedes La película Que presentaremos A continuación No sé si Dándome aquí Se tendría que oír Vamos a presentar La herramienta De consulta Del corpus oral De la lengua catalana De l'Institut D'estudis catalán Vamos a presentar La herramienta De consulta Del corpus oral De la lengua catalana De l'Institut D'estudis catalans Empezando por Las funcionalidades Que podrían ser Compartidas Con cualquier lengua Que utilice El alfabeto latino Lo tenemos Estructurado En un conjunto De subcorpus Que totalizan Hoy en día Casi 800.000 palabras Y 61 horas Sincronizadas Entre la ortografía Y la voz Vamos a mostrar Ejemplos De la televisión Balear IB3 Y en concreto Vamos a ver Que podemos Presentar Un listado Cronológico Es decir Tal como se ha dicho Segmentado Automáticamente Según Las pausas Y Para cualquier segmento Con el que nos interese Lo podemos escuchar Repetir Si Cogemos Algún ejemplo Que nos puede Interesar Especialmente Por ejemplo Vamos a suponer Que nos interesa Este de aquí Por algún motivo Aquí Hemos escuchado Este segmento Pero si nos interesa Comparar Con otras Realizaciones De alguna De las palabras Por ejemplo Carreteras Le damos A carreteras Y nos aparece Una especie De concordancia Sonora Donde nosotros Podemos escuchar Todas las Realizaciones Que hay En esta muestra De esta palabra Més de 180 Aficionados A las Vespas Recorren Avui Las carreteras Mallorquinas El mes Més dolenta A las carreteras De las islas La suma D'alcohol I cotxe No només Están portadas A las carreteras De Ibiza En el que Duin d'any Celebren El 1 de maig Amb una sortida Conjunta Per las carreteras Per las carreteras De la Sarra A Mallorca 312 De ciclismo El dissabte En 36.000 Participants Y Básicamente Esas son las funciones Que nos permiten Recuperar Seqüencialmente A continuación Mostraremos Algunas Opciones De búsqueda En el Subcorpus De Ib3 Para ello Tenemos que Utilizar Expresiones Regulares En inglés REGEX Que es un Formalismo Que en nuestra Opinión Debería formar Parte Ya hoy en día Del Del programa De todas las Facultades De filología O de lingüística En este caso La expresión Que utilizaremos Nos servirá Nos servirá Para recuperar Formas Del verbo Surtir Salir Surtir En el sentido De quiter Y Obviar El problema De la diferencia Entre las formas Rizotónicas Y Arizotónicas Similar Al que encontramos En castellano Con el verbo Poder Versus Yo puedo O en francés Con el verbo Pouvoir Versus Je peux Para ello Tenemos Esta Petición Que nos alterna Las formas Con O Y las formas Con U Cuando hacemos Una búsqueda Hemos de asumir En la medida En que el corpus No está Lematizado Que no podemos Filtrar por Otros criterios Y por lo tanto Hay un cierto ruido O sea Resultados Que no se corresponden Con los que esperaríamos No tanto El hecho De que El participio Surtida Aparezca Transcategorizado Como el sustantivo Igual que en castellano Salida En francés Sortir Pero Más bien Me refiero A casos Como A ver Si encontramos Alguno Vamos a ver Resultadamente Aquí tenemos Un ejemplo De un adverbio Que no tiene nada Que ver Pero que Formalmente Coincide Para ello Disponemos De la posibilidad De filtrar Palabras Que queremos Excluir Si ahora Hemos encontrado Si ahora hemos encontrado 233 segmentos Al buscar Con el filtro De palabras Excluidas Obtendremos 177 Seguirá habiendo Algún porcentaje De ruido Pero básicamente Aquí tenemos Todas las ocurrencias Del verbo Surtir En este subcorpus La tercera posibilidad Que vamos a mostrar Es la de confrontar Dos subcorpus En este caso Por ejemplo Buscaremos El infijo Idz Equivalente Al castellano Izar O al francés Izea Organizar Organizea Pero confrontando Los resultados Con los del subcorpus Valenciano Por el hecho De que En estos dos Dialectos Se dan Diferencias Respecto al modelo Que encontraríamos En Barcelona O en Lleida Vamos a pedir Esos resultados Y Obtendremos Dos listados Uno para cada Subcorpus Comparado Y una Una presentación Inicial De las diferencias Nos dice Que ha encontrado 933 segmentos En el corpus Baleárico Y 439 En el corpus Valenciano A un promedio De 10 segundos Por caso Vamos a estar Unas cuantas horas Escuchando Pero no tendremos Que escuchar Las 60 horas Que nos habría Hecho falta Para encontrar Estos casos Manualmente A continuación Vamos a mostrar Funcionalidades Dependientes De la lengua Que o bien Hay que adaptar Para cada lengua O bien Hay que inhibir Para las lenguas Que no dispongan De dichas herramientas La primera La primera es El etiquetaje Gramatical Que encontramos En el corpus Del instituto En forma de Número Al final De un segmento Que nos indica Que dispone De En este caso Tres etiquetas Aquí una Podríamos Seguir viendo Como hay muchos Bien Pues Vamos a empezar Por escuchar El segmento Para poder Después Darnos cuenta De la importancia De las etiquetas El traspass De competencias En promoción Turística En los consejos Insulars Entrará en vigor L'any vinent En un cost efectivo Aquí en concreto Nos fijamos En que La palabra Vinent En algunos Dialectos Del catalán Mantiene La T final Y en otros no Y cuando la mantiene Hay que ver Como se realiza En fonética Sintáctica Volvemos A escucharlo El traspass De competencias En promoción Turística En los consejos Insulars Entrará en vigor L'any vinent En un cost efectivo Bien Miremos Las etiquetas Y efectivamente Una de las etiquetas Da mala atención Sobre esta palabra Además Indicándonos Que El fenómeno Afecta A la palabra Y al contexto Con la palabra Siguiente Un primer Código De etiqueta Nos muestra O nos permite Acceder A una versión Sintética Del motivo Por el cual Se ha puesto Esta etiqueta Pero también Tenemos la posibilidad De acceder A la GIEC Que es la gramática Del Instituto De Estudios Catalans En el apartado Donde se habla En este caso De la similación De la sonoridad En posición Provocálica De las consonantes Como se realiza Esta T Final Cuando se mantiene Se sonoriza O no se sonoriza Esta herramienta Evidentemente Conecta Con un Con un recurso Que El Instituto De Estudios Catalans Ha puesto En la red Como es Su gramática Ese recurso No existirá Para todas Las lenguas Que utilicen La herramienta Compartida Otro ejemplo Es La lista De palabras Esta lista De palabras De entrada Ya es Dependiente De la lengua Por La lista De caracteres Que pueden Definir Que es una palabra El caso Del catalán Tiene la peculiaridad De la L Doble Que no es L No es Palatal Sino dos Alveolares Que llevan Un punto Elevado Pumbulat Que le llamamos Aquí vemos La palabra Vigor En el ejemplo Pero también Vemos Por ejemplo La palabra Bol Que tiene Tres ocurrencias Y al darle A la palabra Nos aparecen Unas concordancias Sonoras Como las que Veíamos antes Pero también Vemos al lado De cada palabra En este caso Vigor Un símbolo Aleph Que nos permite Consultar Una transcripción Fonética Automática En las Principales Variantes Del catalán El Digamos El de Barcelona El de Lérida El de Valencia El de Mallorca Y el de Perpiñán Para simplificarlo Y podemos ver Como por ejemplo Alterna El betacismo Con el Abetacismo El mantenimiento De la R final Incluso Más o menos Reforzada O su caída Y El caso peculiar Del rosellonés Que nos cierra La O En U Vigor Dicho esto Respecto a estas Herramientas Que hemos podido mostrar Podríamos añadir Otras herramientas Específicas De lengua Como puede ser La lematización La partición Sinágica Y cualquier Herramienta Que nos aporte El procesamiento Del lenguaje Natural Vamos a presentar La herramienta De consulta Del corpus oral De la lengua catalana De l'Institut D'Estudis Catalans Empezando Lo siento Vale Entonces Ya para terminar Me falta Aquí Esto Vale No sé Resumir Resumir Las características Fundamentales Que debería Que debería Tener Esta herramienta Que el usuario Pueda consultar La interfície En su lengua Que el gestor Pueda Tener funcionalidades Adaptadas Para cada idioma Incluyendo Enriquecimiento Del texto Lematización Etcétera Que el trabajo Puede ser Cooperativo Y en red Que un mismo Corpus Lo puedan alimentar Equipos de investigación Distintos Que sea concebido Como web 2.0 O sea Que utilice La interacción Con los usuarios Y que sea Robusta Frente a los intrusos Y dicho Esto Hasta el momento Se han sumado A este grupo Impulsor Los equipos Que ya están Trabajando en él Pero también El director Del laboratorio Fonético De la Universidad A distancia Juan Magarrido Y el grupo De ingeniería Lingüística De la Universidad Nacional de México Con Gerardo Sierra Que nos aportan Materiales En siete lenguas Precolombinas Por lo tanto Nos permiten Poner a prueba El proyecto Con un rango Muy amplio De lenguas Y por lo tanto Cualquier equipo Que esté trabajando Con recursos Quizá más limitados Y se quiera beneficiar Pues la idea es Encontrar Financiación europea Para un proyecto Hecho profesionalmente Que sea público Por lo tanto Que las universidades Y los centros De investigación No tengan que pagar Para utilizarlo Y además Pues que esté protegido Que los materiales Que estén en la red No se puedan ver Amenazados Por acciones piratas Y nos Bueno No Ahora estoy retrocediendo Y por lo tanto Pues Les dejo Con el Con el QR Donde podrán Seguir con más tranquilidad La demostración Que se hizo Que se hizo En película Bueno En vídeo Primero Para controlar El tiempo Y en segundo lugar Porque muchas veces Cuando quieres hacer Demostraciones prácticas Con materiales reales Pues Se produce Aquello Que le llamamos El efecto demo Que lo que funcionaba En el laboratorio No funciona Cuando lo presentas Y aquí termino Y muchas gracias Aplausos